Hola, yo soy Raquel, la residente del primer año, y os voy a explicar un poco en qué consiste la rotación. Durante todo el año estamos básicamente en unidosis, que es esto. Nuestro trabajo consiste en la variación de la prescripción electrónica de todas las plantas del hospital, en la dispensación y la gestión de los medicamentos que nos traen desde las plantas, y además durante seis meses somos responsables del uso, dispensación de estupefacientes. Hola, soy David, el R1, y os voy a contar un poquito en qué consiste la rotación que hacemos en Galenica, que dura seis meses. Nos encargamos un poco de gestionar el laboratorio, que prepara las fórmulas magistrales que se dispensan a los pacientes ingresados, sobre todo a pediatría y en la ocipediátrica, y también nos encargamos de la parte de mezclas intravenosas, que son las mezclas antibióticas que se preparan en Campana y en las salas plantas. Hola, yo soy José Javier, y soy residente del segundo año, y ahora mismo estoy rotando por farmacocinética. Aquí estamos durante seis meses, y nuestro trabajo es realizar la monitorización farmacocinética. En la metodología de trabajo consiste en procesar aquí todas las muestras y luego realizar el informe. Tenemos una amplia cartera de servicios, en la que tenemos todos los fármacos clásicos, y aparte, destacar que dentro de los antibióticos monitorizamos melopene, policonazol, tartomicina y nezolid. De antipilépticos, destacar también que monitorizamos lerequidocetana, oligina, topiramato y oxcaramazepina, aparte de inmunosupresores y antiposfomunoclonales, como son Adalimab, Inquinsimab, Justequimab y Veroxivirizumab. Además, desde el farmacol, cuando explotamos por farmacocinética, participamos en la comisión PRO, que junto con medicina interna y microbiología, analizamos los pacientes que necesitan una optimización del tratamiento antimicrobiano. Y bueno, pues espero veros pronto visitando el servicio. Mi nombre es Vicent y soy R2 en farmacia. Actualmente estoy rotando por la unidad de pacientes externos, donde nuestras funciones son la atención farmacéutica para pacientes no ingresados, así como la dispensación de medicamentos hospitalarios. También participamos en comités multidisciplinares, donde colaboramos en la toma de decisiones, sobre todo en tratamientos biológicos. Otra parte importante de la rotación es hacer una rotación externa por la consulta de infecciosas para realizar el seguimiento en pacientes VIH. Y por último, destacar la oportunidad que tenemos de pertenecer a un programa de telefarmacia con más de mil pacientes. Espero que nos veamos pronto. Un saludo. Muy buenas, me llamo Aarón, soy R3 y estoy en la sección de nutrición. Esta sección dura seis meses y en ella elaboramos de forma individualizada la nutrición para todos los pacientes que la necesitan. Para ello, utilizamos nuestras salas blancas, que son nuevas y están muy bien. Y aparte de ello, subimos a planta, hablamos con los médicos, con los pacientes, con la enfermería, para tener las nutriciones muy controladas y intentar hacerlas lo más individualizadas posible. Aparte de esto, hacemos una rotación de un mes en UCI pediátrica, donde, aparte de otras cosas, pues ahí es donde ya sí que obtenemos una formación más grande a nivel de nutriciones parenterales en los neonatos y en los prematuros. Y, finalmente, también podremos asistir al Congreso de las EMPE si enviamos las comunicaciones y nos las aceptan. Pues nada, os esperamos aquí por el hospital y que vaya bien. Hola, soy Julia, residente de tercer año. Nosotros, de R3, rotamos por la sección de nutrición parenteral clínica y por la de fitoestáticos. En lo que refiere a los fitoestáticos, tenemos dos meses de rotación establecidos por el servicio de metodología y luego, además, nos encargamos de la validación de la quimio y, bueno, también acudimos al curso de atención farmacéutica al paciente trasplantado y, además, si presentamos un proyecto, un póster o una comunicación oral y nos lo cogen, podemos acudir al Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria. Hola, yo soy Josep, residente de cuarto año, y durante este año nos encargamos de la gestión y dispensación de los ensayos clínicos. También somos los encargados de la elaboración de los informes de medicamentos para la Comisión de Farmacia y Terapéutica y, además, también somos los encargados de la constante actualización de la guía farmacoterapéutica del hospital, de la guía al intercambio terapéutico y de la guía de medicamentos para la administración por sonda nasogástrica. Además, durante este año también formamos parte de la Comisión Pro-AUCI. En cuanto a rotaciones, durante este cuarto año tenemos programada una en el servicio de medicina intensiva con una duración de dos meses, otra en el servicio de nefrología con una duración de un mes y otra en el servicio de farmacia de atención primaria con una duración de 15 días. También, en cuanto a las rotaciones externas que tenemos programadas, está una en un servicio de urgencias con una duración de dos meses y otra en un centro sociosanitario con una duración de un mes. En todas estas rotaciones hay unos objetivos específicos que hay que ir cumpliendo para mejorar así todos los procesos que engloban nuestro ámbito. Gracias. 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 Gracias.